Vale, pues empezamos entonces. Buenas tardes, gracias por venir. Es por estar aquí, estas sesiones de la tarde ya se empiezan a hacer un poquito duras, ¿no? Llevamos un día intenso, ¿vale? Vamos a hablar de cómo unir la nube y el dispositivo final en IoT. Agradecimiento a los patrocinadores, agradecimiento a mi empresa que ha montado todo este sarao, del que, no sé, nos va a costar recuperarnos del esfuerzo porque ha sido un mes de edito y la gente ya está involucrada se ha pegado un curro importante, ¿vale? Mi nombre es Rodrigo Corral González, soy el Emitting Lead y Software Architect en Plain Concepts, ¿vale? Soy uno de los cuatro que iniciamos esta aventurilla de Plain Concepts y, bueno, siempre hemos estado, nos conocimos en la comunidad, siempre hemos estado muy involucrados por la comunidad y de ahí ha salido un poco este evento, ¿vale? Y, como os decía, vengo a hablar de IoT Edge, ¿vale? Por Edge, no he encontrado una buena traducción que me convenza de Edge al castellano, pero vamos a hablar de lo que ocurre en el dispositivo, ¿no? No sé cuántos de vosotros habéis estado en la charla de más alto nivel de arquitectura de Ivonne, ¿no? En el que ha comentado de principio a fin cuáles son los elementos que tenemos en una arquitectura IoT típica, ¿vale? Si es que hay una arquitectura IoT típica, que no la hay, para empezar, porque las industrias son muy heterogéneas, no producen lo mismo, no tienen la misma maquinaria, no tienen los mismos protocolos de conectividad, no tienen la misma manera de comunicarse esos dispositivos, ¿vale? Supongo que algunos de vosotros me habréis visto en otros eventos de estos, ¿no? Llevo 14 años siéndome VP y ya son unos cuantos añitos dando eventos y tal, y me tendréis muy asociado a VSTS y a Scrum y a LM y a ese tipo de cosas, ¿vale? Pero sí es cierto que yo casi toda mi vida profesional anterior a Play, o una parte importante, he estado muy vinculado a la industria, ¿vale? Empecé trabajando en una mina, no picando, ahí no picaba nadie, la minería la hacía el agua, pero fui cogiendo datos, eso fue mi primer trabajo, remunerado de informático, ¿vale? Y luego trabajé en una empresa que hacía un manufacturing and executing system, que básicamente cogía datos de PLCs, agregaba ideas y sacaba métricas. Y ahora, a todo eso que algunos hemos hecho durante mucho tiempo, ya llevábamos haciendo, ¿no? Pues le hemos dado todo este nombrecito de industria 4.0 y de IoT, ¿vale? Pero la verdad es que se lleva haciendo desde hace mucho tiempo. Si es cierto que los retos a los que nos hemos tenido de enfrentar antes, les teníamos que resolver de manera muy artesana, ¿vale? Entonces, con esto de la llegada de la nube y sobre todo con la llegada del interés de Microsoft por el dispositivo, o de toda la industria por el dispositivo, se nos han facilitado mucho algunas cosas que eran un problema gordo, ¿vale? Por ejemplo, un problema gordo al que nos enfrentábamos antiguamente era aislarnos del dispositivo, ¿no? No sé cuántos de vosotros habéis trabajado con PLCs o hablado con PLCs, ¿no? Pero ahí estaba Siemens, ahí estaba Festo, ahí estaba ABB, ahí estaba cada marca con sus protocolos, con sus lenguajes de programación, con su manera de comunicar los dispositivos, con sus redes, con estándares más o menos estándares, ¿no? Modbus, OPC, estándares de pacotilla, o sea, cada uno les implementaba como le daba la gana, pues ya no eran estándares, ¿no? Entonces, un problema que hemos tenido tradicionalmente era, o sea, a mí lo que me interesan los datos y hablar con las máquinas, cómo me ha ido del dispositivo, ¿vale? Entonces, bueno, ese ha sido un primer problema que hemos tenido, ¿vale? Y que IoT Edge, vamos a ver qué trata de solucionar. Además, ¿cómo dotamos de más potencia al dispositivo? Porque los PLCs, que es lo que tradicionalmente hemos utilizado, ¿no? Ya sabéis, un programa que se ejecuta a vueltas de reloj, en cada vuelta de reloj, ¡pum! y escribimos unas direcciones de memoria Y sí, está muy bien, porque tenemos garantizado que si eso no se ejecuta en una vuelta de reloj, pues no tenemos timeout, tenemos ciertas garantías de tiempo real blando y tal, pero es un infierno programar ahí. Tienes programación estructurada, estás muy cerca del dispositivo, es difícil, aunque más o menos de alguna manera hacías etiquetas y demás, ¿no? Abstraerte de la memoria que estás utilizando, pero yo quiero usar un lenguaje de programación de alto nivel en el que he programado el resto de cosas de mi aplicación, ¿no? Entonces, esa era otra de las cuestiones importantes Y sobre todo, cuando el PLC se te quedaba corto, pegabas un salto cualitativo enorme, ¿no? Tú decías, yo tengo un PLC, ¿y qué es lo siguiente que tengo? Un PC, ¿no? PLC, TC Los PCs industriales son caros, difíciles de mantener, difíciles de gestionar... Entonces era un poco infierno, ¿no? Es cierto que ahora han aparecido un montón de dispositivos muy baratitos, Raspberry Pi quizá sea lo más conocido, que facilitan mucho el dar un salto de potencia sin dar un salto de precio muy considerable, de igual dos órdenes de mano, ¿vale? Otro problema que nos encontramos con todo esto de IoT es que tenemos que gestionar muchísimos dispositivos Antes las fábricas conectadas, ¿no? Eso era una... Está de risa, ¿no? No estaban conectadas, ¿vale? Yo... Es como hace... 15 años que trabajaba en el Sisteplan Y... Llegabas allí y el gerente te miraba y dije, yo quiero saber datos de mis máquinas Y te decía, ¿para qué? Las máquinas producen piezas, hacen tornillos y... Pero... Y ahora... No se... No se aumenta esto, ¿no? Las máquinas tienen que estar conectadas Y otra cosa importante es que... Vamos a tener que operar con conectividad limitada, ¿vale? No hay una planta industrial en el mundo que tenga buena conexión Que tenga una conexión contigua, ¿vale? Donde cableas, ¿no? Tú cogías Wifi industrial Wifi industrial y... Y el motor eléctrico de una prensa hidráulica Eh... Se carga cualquier Wifi industrial ¿Vale? Así... Luego estás con ello, ¿no? Pero te tiras ahí mes y medio los que... Alguno ha sufrido esto, ¿no? Te tiras mes y medio, ¿por qué se cae la Wifi? Si esta Wifi es desde las caras Hemos comprado la mejor que vendía Eh... O... Tirabas cable y venía una carretilla y se lo llevaba, ¿no? Y decías, joder, más prometido Y vas a ver hasta el último tornillo que vendía Que producía Y se están perdiendo datos, ¿no? Y todos los que hemos trabajado en industria Una vez la gente que tiene datos En industria lo de perder los datos sería muy mal Entonces tenemos que... Que poder operar con esa conectividad Eh... Limitada o intermitente, ¿vale? Eh... Entonces, en este objetivo es la hora del dispositivo ¿Cuál es la... ¿Cuál es la... El enfoque Que nos da... Eh... IOTH Azure IOTH Contenedores Los contenedores empiezan a ser ubicuos Eh... La gente que me conoce sabe que No soy muy partidario de los contenedores Ni de los microservicios, ¿vale? No somos Netflix Generalmente, ¿no? No hacemos proyectos como Netflix Y nuestros servicios están tan... Tan separados Ni las fronteras son tan claras No soy un ferviente Creo que tienen su nicho Pero no soy un ferviente admirador de las... De las... De los microservicios Pero eso no aplica a los contenedores Los contenedores pueden ser una muy buena solución Para muy diversas tipologías de problemas, ¿vale? Y me parece muy inteligente lo que han hecho en IOTH V2 Dice, ¿hubo una V1? Sí, nunca ha salido el preview Y V2 está en preview también ¿Vale? Pero me parece muy inteligente el cambio que han dado De decir, guay, vamos a usar contenedores Porque los contenedores empiezan a ser ubicuos Los empieza a poder correr en cualquier dispositivo, ¿vale? De hecho, una Raspberry Pi Corre Docker perfectamente, ¿vale? Entonces, eh... Son una solución muy buena para poder distribuir software autocontenido, ¿no? Si habéis visto a CESA, pues... Habrá hablado de ello, ¿no? Software autocontenido Pum, lo instalo Empieza a funcionar y listo, ¿no? Esto está muy bien cuando... ¿No? Tienes 10, 20, 30 servidores En integración continua Todos tus servidores están en la nube o en tu centro de datos Suena muy bien, pero... Cuando tienes 10.000 dispositivos distribuidos ¿Qué haces? Con una conectividad que viene y va ¿Qué haces, no? Entonces, aquí es donde... Donde IoT Edge utiliza de manera muy... Muy inteligente los contenedores, ¿vale? Y además nos permite aislarnos de lenguajes de programación Porque, básicamente, eh... Vamos a poder programar en cualquier cosa que queramos Y, eh... Lo que es más importante, lenguajes de alto nivel, ¿no? Python, C... Este tipo de cosas Pero no solo eso Si recordáis la ponencia... Si los que hayáis estado en la ponencia de Ivonne de esta mañana Habéis visto como matizaba... No, es que a veces necesitamos reaccionar muy rápido No me valen datos agregados Me vale saber, en industria, que una temperatura se ha disparado ¿Vale? Y llevar esa inteligencia al dispositivo final Era muy difícil Era muy difícil porque no tenías toolkits No tenías herramientas para hacer ese análisis, ¿no? Eh... Si estás programando un PLC En un lenguaje de muy bajo nivel Donde, básicamente, lo que puedes hacer es leer y escribir direcciones de memoria Y tener ciertos bucles de control Y un manejo de errores, mmm... Precario Es muy difícil Actuar De manera rápida porque seáis para una temperatura, ¿no? ¿Cómo haces análisis de un stream, no? Eh... Vale, oye, que la temperatura esté por encima de 20, vale Pero que la temperatura haya estado por encima de 20 en los últimos 5 minutos ¿Eso cómo lo haces con un PLC? Pues es cercano al imposible, ¿vale? Y hay herramientas como, ya no digo, identificar imágenes, ¿no? Detectar de manera rápida Que cuando sacas una imagen de la última colada de barras de hierro que estás sacando Que ahí hay puntos fríos que no deberían estar Porque todas las barras deberían salir a la misma temperatura, ¿no? Mediante reconocimiento de imágenes y todo este tipo de cosas Todo eso eran escenarios impensables Impensables Capturábamos datos Y después analizábamos Principalmente orientados a la... A la productividad, ¿vale? Entonces, eh... Lo que nos va a permitir IoT Edge es Utilizar Machine Learning, Stream Analytics, Azure Functions Eh... Committee Services, eh... Y Azure IoT Hub, ¿no? Ivonne decía esta mañana Toda solución IoT empieza por IoT Hub Porque IoT Hub te da toda la posibilidad de manejar dispositivos, ¿vale? Entonces, eh... Básicamente lo que ha hecho Microsoft es coger Docker Coger IoT Hub Mezclarlo con un tooling que me parece absolutamente espectacular para VS Code Y facilitarnos muchos escenarios que para la gente que hemos trabajado en industria Eran muy dolorosos, ¿vale? Y eso es un poco lo que vamos a ver Eh... Y sobre todo nos ha simplificado el despliegue de estas soluciones, ¿no? Tradicionalmente, el despliegue pasaba por ir instalando, ¿no? En cada máquina, en cada... En cada... En cada PC de cabecera, en cada PC de línea Cada empresa les dábamos un nombre, ¿no? A esos PCs que agregaban datos, ¿vale? Entonces, bueno... Eh... Eso era muy doloroso, ¿no? Para... Para nuestros técnicos Todos teníamos alguna... Solución más o menos casera Para esto, ¿vale? Pero cada uno de su padre y de su madre Y te lo tenías que implementar No era trivial Eh... Fijaros que la parte más importante Una parte vital de IoT Edge Es... Es su... Es su runtime Su runtime tiene unas responsabilidades muy claras, ¿vale? Que es instalar y actualizar los módulos en el dispositivo Ya veremos cuál es el concepto de módulo ahora Mantener la seguridad del dispositivo, ¿eh? Poco tiene que mantener Esto es un contenedor Docker Tan seguro como sea Docker Es tu solución IoT, ¿vale? Eh... A nivel de infraestructura Luego, si en tu aplicación haces movidas raras Pues ya es otra cosa, ¿vale? Asegurar que todos los módulos están corriendo Y permitir monitorizar esto Esto es muy importante, ¿vale? Porque una labor muy complicada Es saber cuándo un dispositivo ha dejado de responder ¿No? Tú cómo... Cómo reaccionas a... ¿Vale? Y sobre todo recuperarte Autorreinicios Todo este tipo de cosas Introducen muchísima dificultad En todas las soluciones IoT, ¿vale? ¿Vale? Informa, eh... Eh... De la salud del dispositivo Y permite monitorización remota Facilita la comunicación entre los dispositivos SOHA Y los dispositivos IoT Edge ¿Vale? Fijaros que... En una solución IoT Al final los datos, ¿no? Vamos a tener estos módulos Van a coger datos Pero los datos son señales eléctricas en una máquina Y esto no te lo soluciona IoT Edge ¿Vale? Como parte de tu solución estará el... ¿Cómo me comunico yo con la máquina? La máquina está escribiendo un uno o un cero En algún sitio, ¿vale? Te está mandando una señal eléctrica Para decir que ha tirado otra pieza O que se ha abierto tal compuerta O que... O te está tirando una... Una señal, eh... Analógica para darte una temperatura Consumir eso, seguimos con el mismo problema Ahí IoT Edge no lo hay... No nos ayuda, ¿vale? Nosotros tendremos que hablar con esa máquina O PCUA, eh... Modbus, eh... Lo que sea, ¿vale? Alguno de los protocolos... De los... Protocolos típicos que... Que nos encontramos en industria Que vienen a ser esos dos A más alto o más bajo nivel, ¿vale? Eh... Y además nos va a facilitar la comunicación Con ciertos servicios de la nube En este caso la Azure, ¿vale? Esto es una arquitectura típica, eh... Con IoT Edge Tener dispositivos, máquinas, fábricas, ¿vale? Y tener ciertos dispositivos de cabecera Que hablan con esos dispositivos a nivel físico Utilizando estos protocolos Leyendo esas señales O... Incluso si tienes una Raspberry Pi Igual estás leyendo directamente por GPIO Una señal GPIO que te da la máquina, ¿no? No tienes ningún problema Tienes librerías para hacerlo Y estás... Estás... Eh... 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 Usando lenguajes Para los que esas librerías funcionan perfectamente, ¿no? Entonces puedes bajar Elegir tu nivel de abstracción Respecto al hardware que tienes debajo Con mucha facilidad, ¿vale? Eh... Y a partir de ahí empiezan los problemas con los que sí que nos va a ayudar IoT Edge ¿Vale? Que es desplegar, monitorizar Con los que hemos comentado hasta ahora, ¿vale? ¿Cómo funciona? Pues este es un poquito el esquema, ¿vale? Tú primero lo que... Lo que vas a hacer es... Eh... Utilizar IoT Hub IoT Hub Te permite registrar Llevar un registro No solo, ¿no? Pero una de las principales características que tienes Que te permite llevar un registro de tus dispositivos ¿Vale? Y... ¿Qué tienen instalado? ¿Vale? Eh... Eh... Enviarles mensajes Recibir mensajes de ellos ¿Vale? Poner archivos en ellos ¿Vale? Entonces es un poco... El... El... El tema, ¿vale? Fijaros que lo que han hecho... Eh... Con IoT Edge Es extender IoT Hub De hecho No es un servicio de Siri Azure Extiende IoT Hub Tú vas a... Al... 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 Y... Básicamente el concepto... Hemos hablado del concepto de Runtime Que se encarga de monitorizar De tal... De ciertos servicios comunes Actualización Ver cuando hay nuevas actualizaciones Todo este tipo de cosas ¿Vale? Y el concepto de módulo Fijaros que un módulo No es más que Una pieza de código Porque puede ser cosas que no sean estrictamente código ¿Vale? Como un experimento de Machine Learning Que está En un contenedor Docker ¿Vale? Y que se despliega Junto a otro... Junto al contenedor Docker Que tiene el Runtime de IoT Edge ¿Vale? Si desplegamos varios módulos Esos módulos se pueden comunicar entre ellos ¿No? Para eso hay un concepto en IoT Edge En el que no voy a entrar demasiado Que son las rutas ¿Vale? Las rutas Es cuando tú escribes código Que va a correr en ese contenedor Eh... Y que compone un módulo Puedes decir Tiene estas entradas Y tiene estas salidas Y luego puedes enganchar módulos declarando rutas ¿No? Con un JSON Diciéndole pues este... Tengo estas entradas Tengo estas salidas Y desde otros módulos pues escribir o leer esas entradas y salidas ¿Vale? Es muy habitual en industria ¿No? Eh... Este mecanismo de comunicación entre diferentes elementos Mmm... Entradas y salidas Y el concepto de voy moviendo Un mensaje por un... Por un pipeline ¿Vale? O... O lo paralelizo ¿No? Me llega algo Y lo paralelizo ¿Vale? Eh... Eh... Alguien decía que quería verdemos Pues vamos a verdemos ¿Vale? Lo primero que... Que quiero enseñaros ¿No? Es... Cómo provisionar un dispositivo ¿Qué es un dispositivo? Pues un dispositivo es cualquier cosa que sea capaz de... Eh... Correr Python Y correr Docker ¿Vale? Eso es un dispositivo para IoT Edge Si cumples esas dos condiciones Es un dispositivo Fijaros lo que hay ahí Desde una Raspberry Pi Que sería lo más barato Hasta un servidor ¿Vale? Entonces lo primero que yo puedo hacer es por ejemplo Convertir en un dispositivo Mi... Mi... ¿Vale? Fijaros que os decía que lo que más... Lo que realmente más mola de todo esto O una cosa que me... Que me gusta mucho de todo esto es lo fácil Que lo han hecho desde el punto de vista de... Del tooling ¿No? El VSCode ¿Vale? Bueno, yo tengo dos... Yo tengo instaladas dos extensiones La extensión para IoT Hub Y la extensión para IoT Edge De Visual Studio Code Es muy fácil encontrarlas en el... En el Marketplace de Code ¿Vale? Fijaros que... Básicamente... Si vamos a Zune A la parte de la nube ¿No? Yo tengo... Eh... Un resource group ¿Vale? En el que... Tengo algunos recursos ya creados Por no perder el tiempo aquí De crearlos durante la demo Pero principalmente tengo un IoT Hub ¿No? Otra vez... Y me gusta mucho la cosa que hay en Chibonde Que dice... No, si tú empiezas... El sitio para empezar es empezar por... Por trastear con IoT Hub ¿Vale? Estoy totalmente de acuerdo Es lo primero que tienes que mirar ¿No? Una de las primeras cosas que tienes que mirar Si tienes una solución específica de IoT ¿Vale? Fijaros que yo... Le he creado... Y no tiene muchas... No tiene muchas... Cosas ¿No? Las típicas cosas de Azure Pero... Tenemos un... Una pestañita que es... IoT Edge... En Preview... ¿Vale? Que me va a permitir hacer dos acciones principales Añadir un dispositivo... Y añadir deployments a ese dispositivo Poco más puede hacer desde aquí ¿Vale? Eh... Pero vais a ver que... Sin tener mucho que... Sin... 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 Sin mucha parafernalia ¿No? Se pueden hacer bastantes cosas Si sabes como casan las... ¿No? Porque a veces es lo... Lo que es un poco... Difícil de ver ¿No? Tienes Docker... ¿Qué pinta Docker? Con la nube... Eso es un poco lo que... Lo que es más difícil de iniciarte en este... En este mundo de IoT Edge... ¿Vale? Pero realmente es muy... Muy potente... Eh... Yo podría venir aquí... Registrar un nuevo dispositivo... Registrar un nuevo dispositivo en Azure... No es más que decirle Azure... Va a haber un dispositivo sobre el que vas a saber cosas... Pero no quiere decir ni que exista... ¿Vale? Ahora mismo lo que yo voy a hacer es... Registrar un dispositivo... Lo voy a hacer desde... Lo podría hacer desde la interfaz... ¿No? Pero lo voy a hacer desde... Desde aquí... Me voy a crear un nuevo... IoT Edge Device... Y me va a decir que le dé un... Que le dé un... Que le dé un... Identificador... IoT... Demo... Debice... ¿Vale? Bueno... Básicamente... Le ha creado... Y fijaros que... No hace nada... ¿No? Existe... La nube ya sabrá... Ya sabrá de él... Si le refresco... Estará por aquí... Tiene un... Device ID... ¿Vale? Debería ser único... Si yo tengo 10.000 dispositivos... ¿No? Pues le pondré... Le pondré... Alguna manera que me permita distinguirlo... ¿No? Pero bueno... En este caso... Me vale... Con darle... Con darle un nombrecito... Y lo siguiente que voy a hacer es... Crear ese dispositivo físicamente... Es decir... Mira... Este dispositivo físico... Que tiene Docker... Mi máquina tiene Docker... Y que tiene... Python... Va a ser el dispositivo físico... Asociado con ese dispositivo... Lógico que tenemos en IoT Hub... ¿Vale? Fijaros que esto se puede hacer con un... Se puede hacer con un comandito... Y el conecto en string a ese... A ese comando... No podría ejecutar este comando... Lo puedo hacer desde el menú contextual... Que no tengo que andar pecando... Y copiando contraseñas... Y tokens de acceso... Y demás... ¿Vale? Y es bastante más... Bastante más fácil... ¿Vale? Entonces yo voy a hacer... Eh... Setup y OT Edge... ¿Vale? Entonces... ¿Qué me va a hacer? Va a ejecutar un... Un comandito... ¿Vale? Y a partir de este momento... Yo ya voy a tener... Un contenedor corriendo en mi... Hola... Un contenedor... Corriendo en mi... En mi máquina... ¿Vale? Bueno... Lo tendré corriendo cuando haga... IoT Edge... C... C... Ctl... Start... ¿Vale? Fijaros que ya la veo aquí... Hago Docker... PS... Y... Ya tengo un contenedor... Tengo dos contenedores... En este caso... Uno es... Mi registro de imágenes... Luego veremos para qué utilizamos... Un registro de imágenes... ¿Vale? Un registro de imágenes local... Eh... Y tengo... El... El... La imagen... ¿No? Del... Azure IoT Edge Agent... Es el agente... El runtime... De Azure IoT... Pero yo no tengo... Está... No está haciendo nada... ¿Vale? Lo siguiente que tendría que hacer... Que es desarrollar un módulo y desplegarle... ¿No? Desplegar un módulo... Es... Algo tan simple como... Publicar... Tan simple... Como publicar... Tu imagen de Docker... Que quieres que corra ahí... ¿Vale? En... Un... Un... Un registro de imágenes Docker... Y... Decirle a... Tu dispositivo... Eh... 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 Que esa es la imagen que quieres que corra... O que esa es una de las múltiples imágenes que quieres que corra... ¿Vale? Fijaros que en este caso... Eh... Lo que yo voy a hacer es... Lo primero que voy a hacer es... Coger un... Un ejemplito... ¿Vale? Y desplegarlo... En este caso... Lo voy a hacer desde el portal... ¿No? Para que veáis las capacidades... Que me da de manejo... Azul... ¿No? Una de las cosas que puedo hacer es... Decir... Voy a desplegar este dispositivo... Le voy a añadir... Un nuevo módulo... ¿Vale? Añado un nuevo módulo... En este caso... Un IoT Edge Module... Módule... Eh... ¿Vale? Es... Básicamente una imagen publicada por la gente de IoT Edge... Que... Eh... Está publicada en el repositorio... En el repositorio de imágenes de Docker de Microsoft... Que... Básicamente... Eh... Lo que hace es simular algo que está leyendo temperaturas y mandándolas... Hacia la nube... ¿Vale? Fijaros que... Esto es Azure... Le podría decir ciertas config... Eh... Perdón... Esto es Docker... Le podría pasar configuraciones al Docker... Puedo tener un Dockerfile... Luego vemos un poquito más de esto... Vamos a hacer nuestro primer... Nuestro primer despliegue... ¿Vale? Fijaros que yo ahora mismo cojo y despliego... He desplegado a un dispositivo... O voy a desplegar a un dispositivo... ¿Vale? No voy a hacer ninguna configuración de rutas... Fijaros que la única ruta es una que tengo por defecto... Que es... Manda hacia el siguiente módulo... AppStream es... ¿Vale? Manda... Eh... Todo lo que entre por allí... Mándaselo al siguiente... ¿Vale? Siguiente... Y hago sal... Fijaros que con esta magia... ¿No? Yo... He actualizado un dispositivo... El que yo he elegido... Ahora ya tengo... Corriendo... ¿No? Vamos a verlo... Esto puede tardar más... O puede tardar menos... ¿Vale? Os ha tardado menos... ¿Vale? Fijaros que... Yo no he tocado nada en mi máquina... Desde la nube... He desplegado... A un dispositivo... Entendéis que sería capaz de desplegar a 200... Si los hubiese registrado... Y entendéis que hay manera de registrar programáticamente los dispositivos... ¿Vale? Esta es la clave del asunto... ¿No? Entonces... Fijaros que lo que he hecho es... He cogido una imagen de Docker... Que contiene lo que a mí me dé la gana... Y la he distribuido a tantos dispositivos como yo quiera... Y ellos se han encargado de cuando tenían conectividad... Ir a buscarlas... Mi PC está constantemente conectado... Ha sido inmediato... ¿Vale? Pero... El runtime de IoT Edge... Ha hecho esa magia... Las líneas de código que escribí yo en Sisteplan... Para ser capaces de hacer esto mismo... Bueno, esto mismo... Algo similar... ¿No? Ser capaces de actualizar... ¿Cuántas líneas tenéis en vuestras aplicaciones... Para ser capaces de actualizar las imágenes que corren vuestros PLC? No quiero ni pensarlo... ¿Vale? O cuántas horas... Peor, ¿eh? Cuántas horas pasan vuestros técnicos yendo máquina por máquina... ¿Vale? Entonces... Tenemos desplegado este... Este agendito... ¿Vale? Vamos a ver que está haciendo algo... ¿No? Podríamos venir y... Y... Yo que sé... Hay varias... Varias maneras de hacer esto... A mí... Ya os digo que me gusta... Me gusta el tooling... Vamos a refrescar esto... ¿No? Y veis que ya tenemos aquí... Dos módulos... Corriendo... Fijaros que el temp sensor todavía no se ha despertado... No está haciendo nada... Está ahí... ¿Vale? Tenemos... El runtime... Eh... Eh... Y... El edge hub... ¿Vale? Corriendo... Los dos componentes de edge ya están levantados... Pero este todavía no se ha levantado... Tarda un... Tarda un... Ahora veremos que se levantará... Y empezará a reportar cosas... ¿Cómo vemos que está reportando cosas? Pues... Tenemos varias opciones... Podemos verlo... Pues porque en este caso lo tira al log de Docker... Esta es una... ¿Vale? Fijaros que eso lo dice... Que está usando MQTT... Para enviar esas muestras... Típico protocolo de alto nivel... Para enviar cosas a Azure Hub... De hecho todavía no está haciendo nada... Ya arrancada... Ahora ha arrancado... ¿Vale? Veis como ha empezado... A mandar cosas... Y veis como está running... ¿Vale? Ya tengo un módulo... Que hace su magia... Que me está mandando cosas a la nube... ¿Vale? Dices... Joder... Pero estás viendo un log local... Estás mandando cosas a la nube... Y estás viendo un log local... Es un poco tramposillo... Sí... Entonces bueno... Hay otra capacidad... Que nos da la herramienta... ¿Vale? Que es la de decir... Oye... Monitorízame... Los mensajes... Eh... Ay... Ahora dudo... Eh... Message to device... No... Esto... ¿Vale? Es que... Puedo enviar mensajes al dispositivo... O puedo enviar mensajes al... ¿Vale? Pues he dudado... Y se voy a ir acertado... Ok... Bueno... Se están enviando los mensajillos... ¿Vale? Os voy a enseñar que se están enviando de otra manera... Porque una de las cosas interesantes de la nube... Es que todas esas herramientas de monitorización y demás... Van... Van de serie por nosotros... ¿No? Bueno... Aquí veréis... ¿No? Que estamos recibiendo mensajes... ¿Vale? Veis... Eh... Device to cloud message... Veis que... Desde que yo he arrancado aquí... ¿No? Tengo este pequeño piquito... De que están empezando a enviarse mensajes... ¿Vale? Luego ya... De manera muy... ¿Qué estoy haciendo con estos mensajes? La absoluta nada... ¿Qué podría hacer con estos mensajes? Lo que me diese la gana... Pasarles por stream analytics... Eh... Un event hub... Eh... Pero bueno... Eso no... Ya no es la misión de IoT Edge... IoT Edge... Lo único que hace es... Oye... Yo mando mensajes... En este caso por un MQTP... Y luego tú ya les... Tirarás donde te dé la gana... ¿Vale? Eso es otro problema... Eh... Porque... Eh... Como bien comentaba Ivonne... Eh... Bueno... Esto está muy bien... Entendemos como es el mecanismo de desplegar algo... Pero nos gustaría desplegar nuestro propio código... ¿Vale? A mí me gustaría... Desplegar código que sea mío... No código que sea... Una imagen que ya tengo precocinada... ¿Vale? La manera más fácil de hacer un proyecto... Para IoT Edge... Es... Bueno... Es muy fácil de cualquier manera... ¿No? Donnet Core es la plataforma lógica para usar... ¿No? Porque lo que hay dentro... Los contenedores están corriendo... Son contenedores... Podrían ser contenedores Windows... Pero... Son contenedores Linux... Típicamente... Es lo que usamos en Docker... Luego por eso utilizamos Donnet Core... Y podemos hacer... Donnet-i... Instalarnos una plantillita... De... Proyectos de Azure... Eh... IoT Edge... Y empezar a programar... ¿Vale? O... Podemos hacer... Uso... Del tooling que tenemos en Code... ¿Vale? Con tus mayúsculas P... Y... En este caso... Voy a hacer un... Una nueva solución... De IoT... ¿Vale? Entonces... Bueno... Tengo una nueva solución... De IoT... ¿Vale? Un segundín... Es que... Tengo algunas cosas ya... Precreadas... Cosas que tardan... Y no quiero liarlas... Con los nombres... ¿Vale? Entonces... Voy a hacer aquí... Una nueva carpetita... Para guardar mi código... ¿Vale? Y vamos a ver... ¿Qué me va a generar esto? ¿Vale? Me pregunta... El nombre de la solución... El tipo de módulo que quiero... En qué lenguaje quiero programar... Cesar... Python... Quiero hacer una Azure Función... O... Podría creer... Un módulo existente... Como en... En una máquina... Eh... Eh... En una imagen de Docker... Y importarme... ¿Vale? Podría ser... Eh... Otra manera de hacerlo... En este caso... Voy a hacer un... Módulo de Cesar... Y le voy a publicar... A mi... Repositorio... ¿Vale? Que tengo por... Aquí... ¿Vale? ¿Qué he hecho yo? Pues... En Azure... ¿No? Otro de los recursos... Que tengo pre-creados... ¿No? Si voy a publicar imágenes de... De... Eh... Eh... De Docker... Que quiero... Distribuir... A miles... Potencialmente... A miles de dispositivos... Tendrán que estar en algún sitio público... ¿No? Pues... Una de las servicios que tiene Azure... Es el Container Registry... ¿Vale? Se puede usar el... Container Registry... Típico de... De Docker también... De hecho es lo que hace por defecto... La solución... Pero bueno... Yo he preferido uno en Azure... Por tenerlo todo más a mano... Y tener menos cambios de contexto... ¿Vale? Entonces yo antes he creado un nuevo... Un nuevo... Eh... Container Registry... De Azure... ¿Vale? En este caso tengo su URL... Y bla, bla, bla... ¿Vale? Voy a coger la... Voy a coger la URL... Y... Le voy a decir... Pues que... Mi sample module... Va... 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 A publicarse ahí... ¿Vale? Esto... Ahora mismo... Me ha generado la solución... Fijaros que el Tooling es el de donde... Donde... New... Bla, bla, bla... No se que... No se cual... Y me ha generado una solución... Con... El... El código... De este... De este... De este módulo... ¿Vale? Cosas importantes... Dockerfiles... ¿Cuántos estáis familiarizados con Docker? Pues los que estáis familiarizados con Docker... Dockerfile... ¿No? ¿Cuál es la estructura de mi imagen? ¿Vale? Una para MD64... Para... Arquitecturas de 64... Otra para RM32... Esta la podría correr unas a los BerryP... Y... Otra para poder hacer depuración en local... ¿Vale? Eh... Y otra... Si quiero utilizar contenedores de Windows... ¿Vale? Entonces... Me crea cuatro Dockerfiles... Que yo podría... Añadir ahí lo que quisiese... Y les podría... Tratarlo... Son contenedores Docker... Estándar... ¿Vale? Y además tenemos... Un montón de código... Bueno... Un montón de código... ¿Vale? Cierto código... ¿No? Una... Una... Y... Y... Una instalación de certificados... Y donde está la chicha... ¿Vale? Que es... Inicializar el... 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 Y... Empezar a trabajar con mensajes... Ok... Entra por aquí... Lo proceso... Y lo mando al siguiente módulo... Y el siguiente módulo sabrá que hace... ¿Vale? En este caso este módulo... Pues lo único que hace es... Es exactamente lo mismo que el que hemos desplegado antes de ejemplo... Mandar un mensaje... ¿Vale? Fijaros que... Además... Eh... Eh... Bueno... Lo que tendré que hacer, ¿no? Es empaquetar esto en una imagen... Y publicarla al registro y desplegarla al dispositivo... Esta sería la magia que yo tendría que conseguir... Para ver que... Cómo funciona IOTH... ¿Vale? Fijaros que lo puedo hacer todo por línea de comandos... De hecho... Os dejaré los... Los comandos que tengo por ahí, ¿no? Pero también lo puedo hacer... De manera muy fácil desde... Desde aquí... ¿Vale? Desde el... No sé... Hay mil maneras de hacerlo... ¿Vale? Una muy fácil... Es... Eh... Construir... Y pulsear... Ese... Módulo imagen... ¿Vale? Fijaros que... Me pregunta... ¿Dónde? Le digo que qué imagen... Y la publico... ¿Vale? Típico mecanismo de... De Docker... Tiqui... Tiqui... ¿Vale? Y... Me la ha publicado... Si yo vengo aquí a mi repositorio... ¿Vale? Ahora tengo una nueva imagen... Que es esta... ¿Vale? SampleModule... Con su etiqueta de Docker... Típico mecanismo... ¿Vale? Entonces... ¿Ahora qué podría hacer? Ahora la tendría que depurar, ¿no? Tendría que... Podría depurarla... Podría probarla en mi... En mi... En mi dispositivo... O probarla en un dispositivo... Eh... Que sea... ¿Vale? Entonces... Yo... Podría venir aquí... Y hacer algo tan simple... Como... Como decirle... Desde este fichero... ¿Vale? Este es un meta fichero... Que define... Qué módulos tengo en mi solución... ¿Vale? Y fijaros que tiene... El Temperature Sensor... Que tiene... El... El... Hub de IoT... Y que tiene... El agente de IoT Edge... ¿Vale? Entonces... Fijaros que... Aquí... ¿Vale? Básicamente... Esto me lo está resolviendo a una imagen... ¿No? Entonces una de las cosas que puedo hacer... Es coger esta imagen... Y decirla... Vale... Créame... Un archivo... De... Despliegue... Va a crear un archivo de despliegue... Una nueva configuración de despliegue... En el que ya... Ha sustituido esto... Por la... Por la imagen que yo tengo... ¿Vale? Entonces ahora... Voy a publicar esta imagen... ¿No? La puedo publicar... Y puedo decirle al dispositivo... Que se la baje... ¿No? Todo esto contra Zuri... Podría hacerlo desde el portal como antes... Ahora voy a autorizar el Turing... Podría utilizar línea de comandos... Eh... Eh... Pero hay una primera cosa que tendré que hacer... ¿No? Tendré que decirle... A mi... A mis... A mis dispositivos... ¿No? Les tendré que configurar para que... Eh... Eh... Confíen en ese registro... O busquen imágenes... Has que confiar... Busquen imágenes... En ese registro de imágenes de Docker que yo tengo... ¿Vale? Entonces... Lo primero que tengo que hacer... Y esto sí... No hay mejor manera... O no hay otra manera... Que hacerlo... Que hacerlo por... Línea de comandos... ¿Vale? Voy a coger... A mi runtime... Que tengo por aquí corriendo... Y le voy a decir que confíe... Que confíe en ese contenedor... ¿Vale? Entonces... Ahora yo cuando le diga... Despliega esta imagen... Él simplemente va a ver... ¿No? Que está... Eh... Que está... Eh... Eh... Conectado con este... Con este... Repositorio de contenedores... Y se lo va a bajar... ¿Vale? Entonces yo podría hacer algo tan simple... Como decirle a este... Perdón... Perdón... Decirle aquí, ¿no? Al deployment que he creado... Decirle... Créame... Un deployment al dispositivo... Fijaros que él se ha conectado a Azure y me dice... ¿A cuál? ¿Vale? Y entonces ahora mismo... Yo estoy desplegando... Con toda la facilidad del mundo... ¿Vale? ¿Entendéis? No entro en los detalles de que puedo hacer con el código... ¿No? Me permite... Bueno, pues lo típico... Trabajar con mensajes... ¿Vale? Fijaros que esto sigue... Un patrón pipeline... Típico... Módulo... Que coge entradas... Las pasa a otro módulo... Las pasa a otro módulo... Las pasa a otro módulo... Y cada uno hace su procesamiento de manera independiente... O de manera paralela... ¿Vale? El típico patrón pipeline de cualquier arquitectura... Eh... Si lo he hecho todo en local... Entended cómo ha ocurrido esto... Yo le he dicho Azure IoT Hub... Tengo esta nueva imagen que quiero desplegar en este dispositivo... ¿Vale? Si hubiese... Si hubiese hecho esto... Eh... Eh... El dispositivo podría ser remoto... No tendría por qué ser mi máquina... Podría ser... Una máquina corriendo en Bilbao... Con tal de que tuviese el runtime de Azure IoT Hub... ¿Vale? Otra cosilla interesante... Tengo esto corriendo y dije... Claro, Rodrigo... Esto está muy bien si tienes un dispositivo y estás haciendo pruebitas... Cuéntanos cómo despliegas a dos mil dispositivos... ¿Vale? Pues aquí es donde viene la mágica... Si yo quiero desplegar a dos mil dispositivos... Una de las cosas que tengo en Azure... Eh... IoT Edge... ¿Vale? Eh... Me voy al IoT Hub... Me voy al IoT Edge... IoT Edge... ¿Vale? Y fijaros que una de las cosas que puedo hacer es... Añadir un IoT Edge... Deployment... ¿Vale? Si yo quiero añadir un IoT Edge... Deployment... Fijaros que le voy a decir que empiece con uno de cero... Y... Le voy a llamar... Deployment... ¿Vale? Le voy a dar siguiente... Le voy a dar siguiente... Y... Voy a empezar a añadir... Módulos... ¿Vale? En este caso... Fijaros que yo podría añadir los módulos que quiera... ¿No? Yo tengo por aquí mi módulo registrado... Identificado como se identifican los contenedores de... 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 De Docker siempre... ¿Vale? Y... Le voy a decir... Pues... Sample... ¿Vale? Le voy a decir... Qué política de restar quiero... ¿No? Una de las cosas que estamos haciendo... Que... Que en el CDK te permite... Es ir reportando la salud de tu solución cada cierto tiempo... Si ve que has dado un error... Te reinicia... ¿Vale? Y... Tú le puedes decir diferentes comportamientos que quieres cuando eso pasa... ¿No? Pues que... Que... Si hay un fallo reinicie... Que... ¿Vale? Y... Si lo quieres corriendo... O lo quieres iniciar parado... Pues yo lo quiero... Que siempre esté corriendo... Y que si hay un error... Se reinicie solo... Voy a guardar esto... ¿Vale? Y para que veáis que... Claro... Ahora estaría desplegando lo mismo que ya tengo desplegado en el dispositivo... ¿No? No veríamos un despliegue... Voy a añadir otro... Que es un módulo de String Analytics... ¿Vale? ¿Qué estoy haciendo? No voy a entrar en los detalles de qué es este módulo de String Analytics... ¿Vale? Pero... Básicamente tengo un módulo de String Analytics ya creado en esta... Podría... En String Analytics podría hacer lo que quiera... ¿Vale? String Analytics me permite analizar datos en el flujo... Y reaccionar en base a alarmas... Hacer lo que me dé la gana... Pero esto va a correr en el... En el contenedor... ¿Vale? Me voy a venir aquí... Cuando le he creado... He creado ya... Ahora... Cuando creas... Si habéis trabajado en String Analytics... Le podéis decir que queréis un flujo de String Analytics de tipo Edge... Que va a correr en Edge... ¿No? Es el que yo he creado... Si no, no... No te lo listaría aquí... ¿Vale? Y voy a salvar... Entonces... Estoy configurando... Otro... Otro módulo... ¿Vale? A ver si no se queja de nada... ¿Vale? Fijaos... Que ya he cogido ese módulo... De Azure Analytics... Y me lo he empaquetado... Típico uso... Cojo un fichero CSV... Que tengo en el dispositivo... Lo transformo a guardados tal y cual... Y los mando a la nube... O leo los... Leo los datos... Según me van llegando... En formato JSON... Y levanto alarmas cuando ocurra cualquier cosa... ¿Vale? Entonces... Bueno... Ya tengo esto... Tengo otro módulo... Que es el... El... El hecho... ¿Vale? Fijaos que lo siguiente que tendría que configurar... Es las rutas... Si yo quisiese que los módulos se... Se... Comunicase entre ellos... ¿No? Pues configuraría las rutas... Dejo las rutas por defecto... Porque no tengo necesidad de que se comuniquen... No es un caso muy real... Pero bueno... Suficiente para una de... ¿Vale? Y fijaros que ahora me dice... Vale... ¿Quieres crear este deployment? Sí... Y me dice... Bueno... ¿Y a quién lo quieres crear? ¿Vale? Después... Aquí tienes una serie de maneras de decir... ¿No? De filtrar los dispositivos que quieres actualizar... Si tienes 10.000 dispositivos... Igual no quieres actualizar todos... Si no solo los que cumplan ciertas condiciones... O solo los que... Son de un cliente determinado... ¿Vale? ¿Esto cómo lo haces? Bueno... En Azure IoT Hub... Hay un concepto que se llama Device Twins... ¿Vale? Gemelos de dispositivo... Que básicamente lo que te permiten es... Almacenar un montón de metadatos... Relacionados... Con un dispositivo... Entonces... Ahí puedes definir en JSON... Una serie de etiquetas... Entonces... Puedes hacer un deployment... Para sólo... Aquellos... Eh... Elementos que compran en una etiqueta... ¿Vale? Como esto está en PRLIS... ¿No? Pues... Eh... Por ejemplo... ¿Vale? Una... Una opción... Podría ser... Que tengan... En los tags... Location... ¿Vale? Como yo les he creado en esta localización... Esto debería funcionar por remoto... Eh... West... Europe... ¿Vale? Yo solo... ¿Vale? Fijaros que esto es muy curioso... Porque dice que la etiqueta está bien... Le digo... Dime... ¿Cuáles me vas a actualizar? Y no encuentra ninguno... Es un bug... ¿Vale? Como un castillo... ¿Vale? Está por ahí... Me di un poco de... De cabezados con esto... Otra manera sería... Device ID... ¿Vale? Y... Le he llamado... IoT... Demo... Device... ¿Vale? En este caso... También se pueden hacer... Ciertos wheelcars... Y ciertas cosas... ¿No? Los que cumpliesen esta etiqueta... ¿Vale? Fijaros que ahora... Si me... Eh... ¿Qué he hecho mal? Eh... ¿Cómo se llama el dispositivo? Qué curioso... Si... ¿Debais en ID? Es lo que voy a probar... Pero... ¿No haría que no? Ah... Si... Es Key Sensitive... Qué grande... Eh... Linus... Quiero decir... Son contenedores... ¿Vale? Evidentemente... Evidentemente... Todo esto lo podríamos automatizar... Como todo en Azure... Bla, bla, bla... ¿Vale? Pero en este caso... Estoy haciendo algo a mano... Fijaros que... Básicamente... ¿Vale? Yo he creado un deployment... Si vengo aquí... A los deployments... Tendré... Eh... Perdón... Si vengo aquí... A los deployments... Tengo este nuevo deployment... En el que me dice... ¿Cuántos dispositivos están en estado fallido? ¿Cuántos se han actualizado? ¿En qué estado están? No sé qué... ¿No? Y para ver que este deployment se ha ejecutado... ¿Vale? Pues... Podríamos hacer lo siguiente... Ver que... Ahora en algún momento... ¿Vale? Estará... Eh... ¿Veis, no? Ya tengo... Desde la nube... He empujado una imagen... Con un análisis... De String Analytics... Hasta mi dispositivo... Esto es magia... ¿Vale? Y encima... Vuela... Y además... No estoy tocando nada... Core del dispositivo... Simplemente estoy poniendo ahí un contenedor... ¿Vale? Fijaros que igual que hago esto... ¿No? Se llama... Se... Se trata de llevar la potencia a la nube... Podría hacer algo tan simple... Como añadir un nuevo módulo a esta solución... ¿No? Control al P... Añadir un nuevo módulo... Módulo... Eh... IOT... Edge... New... Módulo... 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 ¿Dónde estás? ¿Vale? Y me diría... En qué template... Si quiero usar... Usar aquí un módulo... Hecho en Python... ¿Vale? Eh... Asamble... Módulo... Python... En qué... ¡Ja! Genial... Me ha fallado Python... ¿Vale? O... Añadir una nueva... Una nueva... Azure Function... Azure... Serverless... Y todo esto... Perdón... No sé por qué me ha fallado el Python... Vale... No lo he publicado bien... Le he publicado mi repositorio local de imágenes... ¿Vale? Porque no querrán... Y está al lado... Entonces... No podría... No podría desplegarlo desde la nube... Porque no... No está accesible... ¿Vale? Pero bueno... Fijaros que en cualquier caso... ¿Vale? Yo aquí tengo... Si actualizo el estado de mi dispositivo... Ya tengo el job... Que he desplegado antes... ¿No? Entonces fijaros... La idea de... Como... De hecho... También se debería desplegar el de cesar... ¿Vale? Estará todavía en el proceso de desplegarse... Esto a veces ha estado un poquito... ¿Vale? Fijaros la idea... De cómo es muy fácil... Llevar código a todos nuestros dispositivos... De una manera muy fácil... ¿Vale? Eh... Claro... Para un tío como yo... Que... Que el ALM... La integración continua... Y todo este tipo de cosas... Nos preocupa mucho... ¿No? Una de las cosas que piensas es... Vale... Si yo quiero montar un pipeline... Que esto sea más o menos automatizado y tal... Pues otra de las cosas que está haciendo el equipo de IoT Hub... ¿Vale? Y IoT Edge... Es... Eh... En el marketplace de VSTS... Tenemos una serie de tareas... Para hacer integración continua... Crear las imágenes... Publicarlas al repositorio... Cada vez que cambiamos código... Y todo este tipo de cosas... Entonces... Es muy fácil... Que simplemente... Con hacer un JIT PUSH... De nuestro código... Creemos imágenes... Las versionemos... Y las podemos llevar a los dispositivos que queramos... Y por ejemplo... Que por defecto... A los dispositivos de testing... Que los tenemos ahí en la mesa del desarrollador... Se estén desplegando de manera automatizada... Y podamos hacer depuración remota desde VSCode... ¿Vale? Y que cuando tenemos ya eso bien... Lancemos... La publicación... A los... 5.000 dispositivos que tenemos en campo... Y ellos... Se actualizan... ¿Vale? Eh... Y esto es todo... Espero que os haya interesado... Y que veáis las posibilidades... Que realmente son muy grandes... De... De... IoT Edge... ¿Vale? De... De mezclar esa potencia... Y... Y... De las... Analítics en la nube... Y todo lo que nos permite... De despliegue... Poner nuestro código en el dispositivo... Con una facilidad pasmosa... Eh... Que la verdad es... Es sorprendente... Lo que... El trabajo que pueda... Que pueda ahorrar esto... A la gente que... Que tengáis muchos dispositivos en campo... ¿Vale? Eh... Eh... Me cargo ahora... Preguntas... Y respuestas... Una duda para ti... ¿Hay antes de Docker... A... Por ejemplo... A la salida de una Raspberry Pi... ¿Se podría? Sí, se puede... Hay una... Sí... Tú piensa que... Docker al final... En el Dockerfile... Tú puedes... Tú puedes... Declarar eso... ¿Vale? No sé la cita... Si se exacta ahora mismo... ¿Vale? Pero... Está perfectamente documentado por ahí... Sí, sí... No tienes ningún problema... Para... Para acceder... A... A GPI... O... A lo que sea... Sí, sí... Sin problema... Vale... Pues... Ah... Ahí... Si... Si tienes muchas versiones de... De tu aplicación de Docker... Y lo que comentas tú... Que tienes un entorno... Con... Con alta... Con muchas máquinas que se quedan sin conexión... Esto... ¿Puedes acabar teniendo varias versiones desplegadas? ¿Esto te lo dice en algún sitio? O... Sí... Él te dice... Él siempre te dice... Tienes muchas herramientas de monitorización... Y lo puedes integrar con... 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 ¿Vale? ¿Vale? Pero... Además... Él te dice de cada despliegue... Cuántas máquinas han quedado sin desplegar... Y demás... ¿Vale? No... Fíjate que de cada despliegue... Él te dice... Oye... Estas máquinas han quedado atrás... Estas han dado error... Puedes ir al detalle de esas máquinas... Eh... ¿Cuántas tienen... ¿Cuántos lo tienen aplicado? ¿Vale? Fíjate... Pues bueno... Teníamos uno... ¿Cuántas están reportando satisfactoriamente? ¿Cuántas están reportando fallo? ¿Vale? Fijaos que yo solo me molesta registrar una máquina... Podría haber registrado 500.000... Con un script... ¿Vale? Y... ¿Cuántos módulos? ¿En qué máquinas están? Un gencito... Esa monitorización... La puedes ver aquí... Que no es lo más cómodo del mundo... O puedes utilizar los servicios de analítica de logs... De Azure... ¿No? Para... Para hacer tus propias... Tus propias monitorizaciones... O tus propios cuadros de mando... De la salud de tu sistema... ¿Vale? Entonces es muy... Muy cómodo trabajar con muchos dispositivos... Pues... Nada más... Gracias... Gracias... Gracias...